Continúan las obras de acondicionamiento del Parque Rodó. En esta ocasión los trabajos de la Intendencia están dirigidos a la iluminación del espacio aplicando tecnología LED que se adapta a los requerimientos de eficiencia energética. El proyecto apunta al fortalecimiento del espacio público a través de su iluminación pretendiendo la consolidación de un parque más seguro para el disfrute de los concurrentes además de potenciar la visibilización y conocimiento de las obras culturales que se encuentran en el Parque Rodó. Las obras en Avenida Italia, desde Avenida Bolivia al Este, siguen a buen ritmo. Se trata de trabajos viales de reparación del pavimento de Avenida Italia entre Bolivia y Barradas que comenzaron el 5 de febrero. Los trabajos, que consisten en reparaciones mediante levante de hormigón deteriorado y colocación en su lugar de carpeta asfáltica, forman parte del Plan Montevideo Mejora. Las calles auxiliares, ubicadas al norte y al sur de Avenida Italia, también son parte de la obra. En el barrio La Cruz de Carrasco, la calle Monzoni, entre Camino Honcativo y Camino Agassi, se están llevando a cabo importantes obras de vialidad que consisten en el desmonte de la calzada existente y la eliminación de cunetas para la posterior construcción de un pavimento asfáltico con cordones cuneta de hormigón. Se están llevando adelante las últimas obras de la primera etapa de reparación de la red artiaga que culminan en el mes de mayo. En total, en este primer capítulo del año, serán 70 las intervenciones en la red de saneamiento más importante de nuestra capital y entre ellas se encuentra la que se está ejecutando en Barrio Zamorín, entre La Paz y Galicia. Los trabajos que realiza la División Saneamiento en la red artiaga, en esta primera etapa, permitirá completar la reparación de entre 1.300 y 1.700 metros de colector y atender así el 100% de los reclamos asociados a derrumbes de esta red. Para conocer más datos sobre obras y debidos pueden ingresar a montevideo.gub.uy barra mejora. Pueden solicitar más información mandando un WhatsApp al 091-910-930.